¡Chst, chst! ¡Escucha, que ya empieza! Ya empieza como el perro y el gato. Ofrecido por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Usar traje o lucir tus plumas, soltar trinos cantando a la luna, seas bicho ser humano. Todos quieren oír como el perro y el gato para pasar un buen rato. Como el perro y el gato, tarde y comer a los patos. Como el perro y el gato, en acuario o en piscina. Seas serpa o seas gallina. Zarigüeyas o azafatas. Tengas piernas, tengas patas. Seas bicho ser humano. Todos quieren oír como el perro y el gato. Para pasar un buen rato. Como el perro y el gato. Para recoger a los patos. Como el perro y el gato. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Perdonad el retraso y que hayamos puesto la canción entera, que también lo merece. Hombre, que tiene letra, segunda letra y todas esas cosas. ¿Qué tal está nuestro Nacho Arias llevando la máquina en el día de hoy? Perfecto, me parece fantástico. Beatriz Ramos Jiménez llevando la producción del programa y contactando con nuestro entrevistado del día de hoy. Pero nos acompañan también en el estudio, como no, Gago, Noelia Gago. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Las redes estarán calentitas. Están calentitas, sí. Llevo desde ayer ahí contestando y tal. Tiene los dedos ya totalmente alterados. Iván Cortés, ¿cómo estamos? Muy bien, muy expectante. Bueno, oye. Nervioso, ¿cómo ha llegado? Porque es emocionante, para mí es emocionante. Es un día muy diferente. En todos los años que llevamos no habíamos hecho una conexión tan directa con altos. Con los partidos políticos, sí. Tenemos hoy a Pablo Iglesias. Don Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Me has dado un colapso, tío. Digo, yo llamándote y tú, claro, estarás preparándote los 800 debates que tenéis. Lo que estaba haciendo es preparar unas lubinas. Hovito, nosotros nerviosos y Pablo entra con una tranquilidad pasmosa. He estado haciendo unas lubinas, he visto a Arguiñano, una recetita y... Domingo hay que estar bien alimentado para los debates. Totalmente. Oye, que lo primero, me alegro que estés con nosotros. Este, ya sabes que es un programa que está encantado de que estéis los representantes, los que podéis hacer cosas cuando os damos el voto. Con lo cual, gracias. Eso es lo primero. Segundo, quiero decirte que hoy te habla tu esbirro. Yo, según dicen las redes sociales, soy el esbirro de Podemos y de Pablo Iglesias, con lo cual, quiero que lo sepas, tío. Soy tu esbirro. Entonces, pues, es lo que hay, tío. No sé cómo te sientes teniendo a un veterinario de esbirro. Yo, lo primero, daros las gracias. Es un gustazo estar en Andacero y estar contigo también. O sea, tú has curado a mis perros como nadie y, en todo caso, esbirro tuyo soy yo. Y eso, los que nos conocen lo saben. Pues ya está. Y el que quiera decir chorradas, que las diga. Que el mundo también está abierto para chorradas. Dan alegría y ganas de vivir. Bueno, vamos al turrón, compañero. Vamos al turrón. Vamos a ver. Ayer tuvimos con nosotros a Rivera, ¿vale? Yo quiero ir al principio, al principio. Al principio, al principio. Rivera tendió una mano. Y, además, es un tema que tú y yo hemos hablado, porque, claro, tú has ido a la consulta con los animales, hemos tenido una relación, yo te quiero personalmente mucho y creo que te dije el primer día que nos conocimos que te quiero mucho, que en el tema de los animales nunca discutiríamos porque hay otras cosas que no vamos a entender en todo, ¿no? Eso está claro. Y ayer Rivera dijo una cosa que yo me gustaría que tú valoraras, que es, ¿por qué no hacemos algo lineal, algo transversal, mejor que lineal, entre los partidos políticos por un tema tan común para todos como es el bienestar animal, tío? Y esto lo hemos hablado muchas veces. No sé tú qué opinas de esta propuesta, que yo creo que tú también la tienes en la cabeza, pero no quiero yo forzar nada. Yo lo veo. Fíjate que seguramente en temas de política económica o de política social no nos podríamos entender con Ciudadanos, pero si en el cuidado de los animales nos entendemos, adelante. O sea, nosotros estamos proponiendo algo que yo creo que lo piensa la mayoría de la gente en España, vote lo que vote. Y es que hay que endurecer el código penal para que no salga tan barato maltratar a un animal y que hay al mismo tiempo que incluir a los animales salvajes. Yo creo que todos nos conmovimos cuando vimos a un salvaje maltratar a una cría de jabalí y a otro hacer lo mismo con un zorro. Y es como hay que incluir a los animales salvajes en el tipo de maltrato y hay que endurecer un poco el tipo de maltrato porque sale demasiado barato maltratar a un animal. Y a partir de ahí, pues ojalá podamos ponernos de acuerdo con todas las fuerzas políticas posibles. Hombre, ayer lo que comentábamos es que evidentemente la doble posibilidad de hacia un lado Partido Socialista y puede que Podemos o Podemos y el Partido Socialista no quiero poner a ninguno delante, aunque los datos digan lo que digan a mí, los datos el día 28 serán los que sean. Y por otro lado, pues el PP, Ciudadanos... Hay dos corrientes, digamos, un poco distintas en lo que es la gran política. Pero yo creo que en esta política, que es la de los animales y el bienestar animal, tendremos que sentarnos y hacerlo. Y yo, si cuento con vosotros dos, tío, pues ya es contar con un inicio de trabajo. Y era lo único que quería preguntarte al principio. ¿Disposición? Cuento contigo. Disposición absoluta, ya lo sabes. Para mí, además, esta no es una cuestión solamente política, es un tema personal. Yo tengo tres compañeros perdunos en casa y en esto ojalá nos podamos poner de acuerdo, porque además creo que es una demanda del conjunto de la sociedad. Que pienses lo que pienses, quieres que los animales sean más respetados de lo que lo han sido hasta ahora. Además, se nota que Pablo tiene en la cabeza casos muy actuales, o sea, con lo cual está al día de lo que está pasando en el mundo animal. Sí. Conoce lo del zorro, lo del jabalí... Hombre, como para no conocerlo, si nos gustan los animales. Es que esto duele, duele, duele profundamente. Estas noticias llegan. Duele profundamente. Oye, pero una cosa, yo como le dije también ayer a nuestro compañero Rivera, que estuvo aquí ayudándonos a contar las cosas desde su partido, en tu caso, también le dije a él las cositas estas incómodas, ¿no? Se os achaca mogollón lo del tema de la abstención del tema de la caza en Castilla y León, ¿no? Es como ponerse un poco de lado, abstenerse, ¿qué hacemos con la caza? Porque prohibirla de hoy para mañana sería complicado, no sé si sería bueno para los ecosistemas, no sé si lo que hay que hacer es revisarlo y arreglarlo. Tú y tu partido, ¿qué opináis sobre el tema de la caza concretamente? Porque es una de las cosas que hay más dudas. Hay cosas que se pueden hacer, yo creo que hay unas imágenes que vimos todos de una montería en la que se caían por un precipicio, por un barranco, un montón de perros, eso no puede ser. El tema del abandono de galgos, que no sé cuántos miles de galgos llevamos abandonados ya, en lo que lleva en los 109, eso hay que perseguirlo, hay que perseguir el abandono y castigar el abandono. Hay otra cuestión que a mí me parece clave, el tema de los menores de edad en las cacerías. Yo no sé si es sensato que haya niños que les estén enseñando a matar animales o les estén enseñando a disparar. Entonces creo que hay que poner ciertos límites, lo dice alguien a quien no le gusta la caza, pero entiende que todo el mundo en España no piensa como él y entiende lo que significa la caza en el mundo rural. Pero creo que hay que poner ciertos límites que son de sentido común. El abandono y el maltrato a los galgos no se puede consentir, lo que vimos en esa montería con esos perros no se puede consentir y el tema de los menores de edad yo creo que es algo que hay que limitar. No es normal que haya niños en cacerías aprendiendo cómo se mata un animal. Ni ahí ni en las plazas de toro, porque la violencia expuesta a esa edad tan temprana no es buena para ningún ser humano. Además hay normativas europeas que nos las saltamos a la torera, nunca mejor dicho. Y hay culcillos de torero. Es que hay cosas alucinantes. Está claro que un niño no puede entrar a ver una película X en cine, ¿verdad? Y sin embargo sí que puede aprender cómo se mata un animal o puede asistir a un espectáculo como ese. Yo creo que en esto hay que ponerse serios. Y con el tema de los toros, yo lo digo siempre, creo que nosotros hemos ido de los más eficaces terminando con las corridas de toros sin prohibirlas. En los sitios donde gobernamos hemos apostado por no subvencionarlas y donde no se subvencionan las corridas de toros, se terminan acabando los toros. Yo comprendo que es una manifestación cultural, ancestral y tradicional, pero bueno, también el patriarcado y el machismo es muy cultural y muy ancestral y creo que podemos avanzar en una dirección más razonable. Y estas cosas además hay que cambiarlas desde el gobierno, yo lo digo siempre. O estás en el gobierno o es muy difícil que se pueda avanzar en estas cosas. Efectivamente. Mira, estáis diciendo cosas absolutamente comunes. ¿Escuchaste la entrevista de ayer? No, estarías ocupado. No la he podido escuchar, pero si me lo dices tú la escucharé. Pues vais en clónico, por el momento. Te lo digo en serio. O sea, no subvencionar. No, no, no. Si es que al final, Pablo, y tú lo sabes y lo sabéis los políticos, lo que pasa es que yo creo que dediquéis más tiempo a discutir y a tiraros cosas a la cabeza que a hablar de cosas que os unen y que le vienen bien a la ciudadanía. Sean racionales o no racionales, tío. Totalmente. Bueno, sigamos con las cositas estas así que nos tienen que dar un poquito. ¿Tú cómo ves este miedo de tantos tiempos a los lobbies, de la tauromaquia, de la caza? ¿De dónde viene esto? Porque tú, hombre, una de las cosas que te caracteriza es que callarte lo justo y sobre todo cuando tienes datos. A mí, se lo decía también a Gerard Rivera, Narbona, que también sigue activa en el PSOE, cuando fue ministra de Medio Ambiente no pudo hacer nada. Y intenciones seguro que no le faltaron. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que... Porque a mí me da miedo que quien llegue al poder intente arreglar cosas y luego alguien le diga ¡plas! En toda la boca. O sea, nosotros, con todos nuestros defectos, que son muchos, que tenemos muchos defectos y la hemos cagado muchas veces, creo que hemos demostrado que nosotros hacer ciertas cosas y nos atrevemos porque no tenemos deudas con gente que manda mucho. Y eso es el problema que estás planteando. Cuando hablamos de determinadas formas de cazar como deporte, es una cultura que está asociada a señores muy poderosos. Acuérdate que hasta hace nada las grandes decisiones políticas se tomaban en cacerías. Hubo un ministro del PSOE que tuvo que dimitir por aparecer en una cacería sin licencia, además. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con ciertas redes de poder, no le debemos estar en un consejo de administración a ninguna gran eléctrica, no le debemos nada a los bancos y, precisamente por eso, cuando tengamos que tomar determinadas decisiones, nadie va a poder descolgar el teléfono para decir que me debes una y que esto no lo puedes hacer. Eso yo creo que nos lo reconoce incluso mucha gente que no nos votaría en la vida. Yo creo que esta es la esencia de Podemos desde el principio. El leitmotiv, que no deben nada a nadie y que pueden hacer lo que realmente piensan. A mí me alegra que la gente pueda hacer todo lo que dice. Yo, en el caso de Pablo, lo que quiero es que nos sigas contando cosas que me parece flipante. Mira, por ejemplo, otra cosa que no puedo comprender bajo ningún concepto. El tema, ayer se hablaba, el tema de las importaciones ilegales de animales de países del este a camiones. Pero escucha, a camiones, pero es que esto no lleva un año. Es que lleva muchos años. Hay entidades, por no decir tiendas o empresas, que tienen cientos de denuncias. ¿Esto qué es, tío? De verdad, o sea, políticamente cómo se puede llegar a que una persona esté haciendo tráfico ilegal de seres vivos, evidentemente no personas, que ese no es mi negocio, y no pasa nada. Pero es que esto lleva siete, ocho, nueve años. Es que es alucinante esto, porque los animales no son cosas. Es grave el tráfico ilegal, digamos, de cualquier producto. Pero es que un perro, un gato, no es una cosa. Se merece un trato y una serie de controles que aseguren que ese animal ha estado en una serie de condiciones y además que no supone un peligro para la salud pública. Lo que hemos visto de cómo traen a los cachorritos de países del este, que casi todos se les mueren, que además no hay, digamos, ningún control en la reproducción para evitar enfermedades o para evitar riesgos de enfermedades endémicas. Entonces, ahí hay que intervenir y para eso tiene que estar el Estado y la ley. O sea, la ley tiene que ser igual para todo el mundo y la ley está para proteger a la gente y para proteger los derechos de la gente y también tiene que estar para proteger los derechos de los animales. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A mí hay una cosa, claro, me sale el bicho que llevo dentro, el bicho bueno, soy veterinario, además de corazón. Esto del IVA veterinario, tío, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos que pagar el 21% los veterinarios? ¿No tenemos una labor sanitaria? Totalmente. Sin embargo, los toros tienen un 10. Flipando. Total, nosotros proponemos bajarlo al 10, que tampoco es la solución definitiva, que es simplemente un paso, un paso adelante. Bajar al 10% el IVA de los productos veterinarios, yo creo que es una manera de reconocer y de favorecer una actividad que es una actividad sanitaria que no solamente tiene que ver con el bienestar de los animales domésticos, tiene que ver con el bienestar social. O sea, que es que tener animales cuidados, sanos, vigilados y vacunados es algo que tiene que ver con la salud pública de todo el mundo. Por eso, eso hay que favorecerlo y planteamos una medida que no es la definitiva, que no es la solución definitiva, pero que podría ayudar, que es reducir el IVA veterinario. Totalmente. Mira, dijimos hace unos días, cuando comentamos a nuestros oyentes que ibais a venir a este fin de semana, pues que hicieran preguntas y te vamos a pasar una que nos parece relevante, de las muchas que hay. Para Pablo Iglesias, ¿cómo es posible que haya Podemos animalista y Podemos esté defendiendo la caza por un lado, como en Castilla y León, y luego se abstenga de la caza en las Cortes de Castilla y León? Y luego aparte, por cierto, desde hace unos grupos, desde hace un tiempo, se está pidiendo el voto para Podemos y no para Pagma, porque es un voto perdido. Me parece bastante poco democrático, por su parte. Eso es lo que dice este señor. Y muchos en las redes sociales digamos que también... Cogiendo el toro por los cuernos. Máximo respeto a Pagma. O sea, todo el respeto y toda la admiración por un partido político que ha sido capaz de poner en agenda como pocos la defensa de los derechos de los animales. Y yo no digo vota Podemos en vez de a Pagma, porque nosotros podemos gobernar y Pagma no. Cada persona que haga lo que quiera, y yo me alegraría si Pagma tuviera representación, porque creo que se lo merecen. Y además, si hubiera un sistema electoral en España más justo y más proporcional, tendrían representación hace tiempo. Es como máximo respeto. Y con respecto a los debates que tenemos en Podemos, yo estoy siendo muy claro. Digo que no me gusta la caza. Creo que la vía para acabar con determinadas cosas, como las corridas de toros, etcétera, no es prohibir. O sea, creo que prohibir que puede salir del alma, que puede salir del corazón, a veces es la vía más torpe y que más se aleja de conseguir los objetivos. Nosotros, sin ponernos medallas, pero podemos presumir de que desde que nosotros existimos, se ha logrado más que en los últimos 30 años, para empezar acabando con las corridas de toros. Adiós, buenas noches. Se ha cortado la línea. Y mira, vamos a aprovechar para daros un consejo publicitario mientras retomamos esto, y vamos a llamar a Taboada, que creo que también quiere venir. Escuchar este consejo, porque es muy bueno. Ahora mismo nos ponemos otra vez en contacto con Pablo Iglesias. Fíjate, ¿qué voy a traerte? ¡Me he enforzado! ¡Hombre! ¡Ahí! ¿Cómo lo sabes? Mira, estábamos hablando ayer que tienen suplementos nutricionales. Exacto. Senior, antiestrés, para las articulaciones, para las alergias intestinales, no para tener alergias, sino para controlarlas. Dios me libre, por Dios. Todos estos productos, por ejemplo, los seniors, es un suplemento nutricional líquido, que me preguntabas ayer si eran líquidos en pastillas. Pues el, por ejemplo, el de los seniors es para perros y gatos de edad avanzada. ¿Se lo echa en el agua o qué? Claro, con vitamina. ¿Le echa una cota en el agua y la absorbe? Haces lo que es un sopito, un sopito, ¿vale? Le echas sus vitaminas, su taurina. Esto es como el supradín, pero de perros. Hombre, lleva hasta ginseng y equinacea, que se ha quedado sin batería. Pablo, parece que sí. Bueno, pues ahora mismo conectaremos, no pasa nada. Ahora le dejan un cargador. Me están llamando desde tu número de teléfono. Espérate a ver si es este. Llévasela, vea. Llévasela, vea. Toma. Ahí, ahí. Esperad un segundo. Esto es lo que tiene en directo, es maravilloso. Bueno, productos de Menforzán, queridos amigos. La gente pregunta si esto era en directo y nunca... Que si estamos en directo. Tela. Oye, vamos a aprovechar, como hay más publicidad y le damos tiempo a que cargue un poquito, ahora mismo seguimos con Pablo Iglesias en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato. Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es. Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa? Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Es esencial que los niños se eduquen en hábitos saludables a través del ejercicio y la alimentación. En Objetivo Bienestar Junior queremos premiar a los centros que impulsan iniciativas originales y divertidas. Entra en colesactivos.com antes del 30 de abril y participa en los premios Coles Activos. Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media. ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? Data del año 4100 a.C. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Surtido de Ibéricos. Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas. Queridos oyentes, nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente. Para que venga gente. A la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo. Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un e-mail a públicosurtido arrobaondacero.es Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el cerdo y el pato. Ah no, que me he equivocado. Como el perro y el gato. Pues aquí estamos de nuevo, don Pablo. ¿Qué tal? Que se me acabó la batería. Pero tío, no hables tanto. La alubina le estaban llamando. Sí, eso es que se te estaba quemando la alubina. La tengo ahí esperándito. Oye, a mí me van quedando bastante claras las cosas que decís. A mí lo que me da luego miedo es cómo se arregla esto a nivel parlamentario en realidad. Porque dices, bueno, es que si no estás en mayoría, si estás en coalición, tienes que convencer en puntos. Por eso era lo de intentar transversalizar este tema. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, el presidente, nuestro actual presidente, en funciones o no en funciones del gobierno, ¿se meterá en este tinglao? ¿Se sentará en una mesa transversal? Yo espero que sí. Voy a contar un secreto. Esto no sé si lo he contado. La última vez que fui a Moncloa ocurrió una cosa bonita. Y es como no me recibió el presidente al principio, porque estaba no sé dónde, y apareció una perrita súper bonita, una perra de aguas, que vino, que estaba además como muy cariñosa, y me vino siguiendo hasta la sala en la que me hicieron esperar a Pedro Sánchez. Y era la perra de Pedro. En representación de él, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Y se vino conmigo detrás, que se la tuvo que llevar el señor que me acompañó hasta allí, se la tuvo que llevar porque se quedaba conmigo. Luego me contó Pedro que la acababan de esterilizar, entonces estaba muy mimosa y tal. Y yo creo... O sea, tuvisteis una conversación de mascoteros, tío, totalmente. Totalmente, esto es. Y hablamos de perros y no sé qué y tal. Y yo creo que él quiere muchísimo a su perra, y sé además que sus hijas les gustan mucho los animales, y espero que tenga esa sensibilidad y que nos podamos poner de acuerdo. Yo ayer le pedí a Albert Rivera que llamara a Pablo Casado por cercanía, ¿sabes? Aunque todos tenéis el teléfono de todos, seguro que luego tenéis un grupo de WhatsApp como los del Barça, tío, para darle caña a los periodistas. Yo creo que sería una risa tener un grupo de WhatsApp allí. Total. Y que tú se lo digas a Pedro Sánchez, tío. Te lo digo por cercanía, ¿vale? Yo confío en vosotros para que abráis caminos. Yo creo que esto puede salir, y no solamente porque los que estemos tengamos una sensibilidad con esto, sino porque es una sensibilidad de la sociedad española. Yo creo, el otro día lo decía, o sea, España no es el toro de tordesillas, España no es las becerradas, España no es las corridas de toros. España es un país donde la gente quiere a sus animales y que además se puede convertir en una referencia internacional en el cuidado de los animales. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro país en los últimos años ha demostrado cosas que seguramente hace algunos años fuera de España no se podían imaginar. O sea, que en España ahora sea una referencia en derechos LGTBI, eso, quien ha conocido el peso de la Iglesia en España, quien ha conocido los últimos 80 años en España, no se lo podía imaginar. Igual que España es una referencia en el feminismo. Bueno, pues en todas las cosas que tienen que ver con el progreso, con el que una sociedad es más avanzada, más racional, más humanista, y eso tiene que ver con la protección a los animales, podemos ser una referencia. No tenemos por qué envidiar a los países del norte de Europa y podemos tener una legislación puntera, mejor todavía que la alemana y que la británica, sobre protección de los animales. Yo ya confío, yo ya tengo dos votos a favor de hacer este trabajo, o sea que ahora lo tenéis que currar, tío. A mí me parece utópico, de aquí a 2050 es posible. Que no, hombre, que no, si todo es cuestión de ponerse a trabajar. Tú dices, no me voy a hacer el camino de Santiago, ¿da el primer paso, alma de Dios? Es que todo el mundo dice, quiero hacerme el camino de Santiago. Pues anda, camina, tío, camina. Dice que estoy prohibiendo las cosas desde ya, como están hablando. Hay pasos que se pueden dar ya. Oye, Pablo, tengo dos cosas. Una es que te tengo que hacer una pregunta, porque aquí, en esta casa, somos todos amigos. Está aquí Taboada, Taboada de... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Pablo, buenos días. Es que ayer Taboada llegó aquí al programa, como somos así en esta casa. Proponiendo, proponiendo. Y me enseña en directo, entrevistando a nuestro querido Rivera, y me enseña su móvil diciendo unas preguntas. Y digo, pues áselas, tío, áselas. Tú ya sabes cómo somos. Pero primero te tengo que hacer otra pregunta, tío. Yo te la tengo que hacer. ¿Qué te pasa con Alsina, tío? Que no le contestas, macho. No. Joder, yo digo siempre que sí a todas las preguntas. Y Carlos Alsina es un periodista al que yo admiro, porque es de los que te lo pone difícil. Y todas las, digamos, las solicitudes de entrevistas que llegan, yo a todo el mundo le digo que sí. Y luego tengo un equipo de prensa que tiene el defecto de intentar cuidarme. ¿Eh? Y de iglesias tienes que dormir, no puedes dar todas las entrevistas que te piden, ya has dado dos entrevistas a ondas. Te digo, coño, pero buscad un hueco, porque si no va a ser, pues voy a hablar con el equipo para ver si lo antes posible poder tener esa entrevista, que si no puede ser antes de que se vote, pues que sea prontito después. Porque a mí me encanta ir con Alsina, porque me lo pone difícil y a mí es lo que me pone. Y además te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo como amigo que me considero de los dos, quiero deciros que a mí me entretiene muchísimo que debatáis, tío. Es siempre un partido de ping-pong entretenido. Ojo, no. Es un Féder en Nadal, no digo quién es cada uno, tío. Me dicen, a ti, Pablo, no te hacen entrevistas, hacen debates contigo, algunos periodistas, y yo creo que eso le da encanto. Bueno, y dicho esto, si, bueno, tú eres un tío con arrojo y con valor, Taboada tiene unas preguntas, no son preguntas, en realidad. Bueno, sí, es algo. Es un juego. Yo lo dije a Albert Rivera, le dije que es un juego inocente con mordisco. Luego estuve pensando en casa y dije, me ha quedado un poco Rafael Acarra. Si fuera un animal, ¿qué daría, no? Me quedo un poco Rafael Acarra, pero digo, como yo también soy transversal y además hay que ser ecuánime y todo el que haya querido venir, pues lo preguntamos. Pregunta. Ah, atención, pregunta. Si Pablo Iglesias fuera un animal, ¿qué animal sería? Pues me gustaría ser una zorra o un zorro. Jesús. Una zorra o un zorro, vale. Bien. Por alguna razón, tío, porque a mí me has dejado aquí un poquito frío. Porque es un animal astuto, es un animal inteligente, no es el animal más fuerte, pero es el que compensa, digamos, su falta de fortaleza con el ingenuo, el ingenio. Es el animal, pues, que dice, te voy a quitar el queso. Aunque yo no sea muy grande y no sea capaz de subirme al árbol, voy a conseguir quedarme con el queso. Al final me gusta la zorra y el zorro. Me encanta. Bien, más. ¿Albert Rivera? ¿Albert Rivera? Bueno, esto me lo tenéis que haber visto. No, 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 sí, hombre, claro, para que te lo prepares. Pues vaya, gracias. Ok, ok. Si hubiera escuchado la entrevista de ayer, habría visto que... No, pues mejor que no la hayas escuchado. Mira, Pablo, habíamos pensado poner lo que había comentado, que es imperdible desde el buen rollo, absolutamente desde el buen rollo, pero no queremos ponértelo. Entonces, esa es la pregunta. Albert Rivera. Albert Rivera. Albert Rivera. ¿Qué animal sería? Un gallo o una gallina. Un gallo o una gallina. Dejémoslo ahí. Un gallo o una gallina. Pablo Casado. Pablo Casado. Pablo Casado. Pablo Casado, yo me lo imagino como... Un foxterrier. ¿Un qué? Un foxterrier. Ah, un foxterrier. Un foxterrier, tío. ¿Qué te parece? No te lo voy a preguntar. Algún día te lo preguntaré, tío. Pero es un foxterrier. El perro de Tintín, ¿no? Ah, un dao ahí. Milú. Es que le pega ser como Milú, el perro de Tintín. Tintín era muy de derecha. Es como si fuera de Oxford. Un perro de Oxford. Eso es, eso es. A ver, Santiago Abascal. Madre mía. Santiago Abascal. Llevémonos bien por los animales. Un hermoso jabalí. Un hermoso jabalí. De campo. Y vivo. Salvaje. Porque se lo comían los galos. Bueno, un hermoso jabalí. Por lo menos un hermoso jabalí. O ya dicho hermoso. Ya está. Hermoso jabalí. Ya has empezado muy bien. No me digáis que no tiene un poco así como de, digamos, de estilo jabalí. De rusticidad. No lo sé, desde el cariño siempre. ¿Y Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, que es así alto como Mariano Rajoy, podría ser un dogo alemán. ¿Un dogo alemán, tío? ¿Un dogo alemán? Se ha ido a los perros, ¿eh? Un dogo alemán. Tú mira, piensa en Scooby-Doo y a que se da un aire a Pedro Sánchez. Piénsalo. Scooby-Doo era un dogo alemán, tío. Ayer, creo recordar que ya con esto ya hemos terminado, que Albert Rivera dijo de… Me acuerdo que un poco por lo del pelo y tal, un caballo dijo al principio, ¿no? O un león. O un león. Tú dijiste un león. Me encanta. Espera, espera. Y luego no sé quién abrochó. Iván abrochaste con un… Con un galgo afgano. También, también. A que te mola, tío. Como eres estilizado y el pelo largo así, te pega un montón. Total, total. Un galgo afgano. Mola, mola. Además, corre. Corre y vas rápido. Porque Rivera querías un delfín para ir por delante de todos. Sí, sí. Está bien. Oye, chicos, yo me estaría hablando mogollón de tiempo. Y yo tengo radio estadio. Tú tienes radio estadio. Gracias, hasta boadas. Nada, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Pablo, yo ya sabes lo que pienso, lo que siento. Ni soy tu esbirro ni de nadie. Creo que lo llevamos demostrando muchos años en este programa. Que cuando ha habido que hablar mal del alcalde de Tordesillas, de la presidenta de la Comunidad de Madrid o de quien me hiciera falta, se ha dicho. Y por eso, gracias por apuntarte a la transversalidad. Gracias a ti por señalarnos un camino que es importante y donde nos encontramos mucha gente que solo nos une el amor por los animales. Oye, da abrazos a la familia y me encantaría ver en breve a las criaturas porque tú quieres arreglar lo de la democracia de España. Total, total. Estamos repoblando. Bueno, señor, un abrazo. Muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Muchas gracias. A currar. Hasta luego. Mascoteros, esto es lo que ha dado el fin de semana. Gracias, Noelia Gago. Grago, digo. Noelia Gago. Gracias, Iván Cortés. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Nacho Arias. Gracias, Beatriz Ramos. Pensad lo que queráis. Intentemos que las posiciones enfrentadas no lo sean tanto porque se puede establecer una mesa de trabajo para conseguir que ellos tengan bienestar animal. Hasta el fin de semana que viene.